Música KURIKKU PONE NEE THANI VIT THEEERA THEERA DONEKK PENKK VAYAS SU THEERA LIT THEERA THEERA ULAKK PPLAKK DUDUKKU PANEDO CHEERA CHEERA MANO HARI MANO HARI ENDELO NANI BUNNA DRAKSHAP PALL KUTTHI LAAAM MÁTALANNI MOTTHU GUNNAV ENDTLEZI KELLU BUNNA ENDTULANTHA CHEERI VEN'TTAP PADITTHE VIN'TT GUNNADHE OLLANTA TULLENTA Y VEN'TTAKA VENTA LELA PAALA IRUKKU PONE HATTU QUALI VIRRA VIRRA TORUKKU PONE NEE THANI VIT THEERA THEERA TELEVISION ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!